La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la detección de 21 nuevos casos de coronavirus, seis de los cuales se produjeron por contagio local en la provincia de Liaoning, escenario de un pequeño rebrote en las últimas dos semanas. Sin embargo, no hubo nuevos contagios locales anunciados en Pekín, donde entre el viernes y el sábado se habían diagnosticado siete contagios. La cifra total supone un mantenimiento de la tendencia de los últimos días. Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 16 pacientes tras superar con éxito la COVID-19. De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 339, de los cuales cinco se encuentran graves. Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, las autoridades anunciaron este domingo 70 nuevos contagios, con lo que el total de infectados se situó en 8,611 desde el inicio de la pandemia, de los que 137 fallecieron.